... Este es el dispositivo de la discordia en el Concello de Ponte Areas. El Gobierno local lo ha instalado para mantener un control del horario de trabajo de sus empleados. El problema con el que me encontré cuando aterricé aquí como concelleira... ...es que no existía un control de dónde estaban los trabajadores en cada momento. Entonces, si tú tenías que cubrir una necesidad en un determinado departamento... ...no sabías de dónde podías tirar porque no había un registro de dónde estaban. Entonces, se decidió, ya hace más de seis meses, se decidió fijar un sistema... ...establecer un sistema que permitiera controlar dónde están en cada momento los trabajadores... ...si cumplen o no cumplen con su horario. Se implantó, o sea, se colocó un aparato en cada uno de los centros que tenemos... ...de tal forma que los trabajadores de ese centro, pues al entrar fichen, a la salida fichen... ...fichen si salen a un café e incluso fichen si van de un centro a otro... ...se desplazan por motivos laborales, por motivos de trabajo. Entonces, tú saldrías de un centro, ficharías la salida, irías a otro y ficharías la entrada. En definitiva, que cumplan su contrato de trabajo, por el que el concello les paga mensualmente... ...a veces con grandes dificultades. Aquí sigue habiendo trabajadores que se cogen las vacaciones, simplemente un día no vienen a trabajar... ...y si no te enteras que no están, pues no dicen nada. Si te enteras, te dicen que están de vacaciones. Entonces, que llega un momento en el que tú no controlas si la gente está o no está en su puesto. A ver, yo como consellera puedo ver si un trabajador está aquí sentado en este edificio del concello... ...pero si me voy a otros centros, yo no puedo andar de un sitio para otro. Tiene que haber un sistema de control que me permita a mí saber si esa persona está o no está. Y con este sistema de fichaje, con estos aparatos, toda la información vuelca a un ordenador... ...y tú en ese ordenador sacas unos listados y todos los días, al momento, puedes saber si hay una persona... ...que no está sentada en su sitio, si es que no ha venido por la mañana o si es que está en la hora del café... ...porque tiene obligación de salir a fichar. Aunque es difícil de cuantificar, precisamente debido a ese descontrol, se estima que cada día... ...un 10% de la plantilla de Ponte Areas, que supera los 200 trabajadores, no cumple con su horario. Para esos, se prevén sanciones. El convenio marca unas sanciones por no asistir al trabajo, pues depende, yo ahora mismo no sé si por no asistir un día o dos... ...en función de lo que esté marcado, pues establecerás, primero será una suspensión de empleo, podrás ir para casa... ...o en otra ocasión podrás ser una suspensión de sueldo y bueno, podrás abrirse un expediente disciplinario... ...que puede, vamos, ya sería el caso más grave, que puede llegar a la restricción de contrato. Ese control ha dividido a la plantilla del Consello, intentamos hablar con algún representante sindical... ...pero de los muchos que hay, ninguno estaba hoy en su puesto de trabajo. De hecho, encontramos los despachos casi vacíos. La consellera responsable cree que el control no tiene por qué perjudicar a quienes cumplen su obligación. A ver, no le gusta al que no trabaja, al que tiene la virtud de escaquearse cada día su media hora o su hora... ...o de no venir un día y que nadie se entere, ese es el que te está protestando. Y es el que no te quiere recoger la huella, que dice que incumple, que dice que es ilegal, que dice... Pero bueno, es esa gente, la gran mayoría de todos, o sea, la gran mayoría no tiene ningún problema. Todo lo contrario, a aquel que ya trabajaba y que trabaja le parece perfecto porque le parece injusto... ...que haya compañeros de trabajo que estén todo el tiempo en la calle y que no estén trabajando. Bueno, a mí no me parece mal, o sea, mientras haya un control y la gente responda... ...o sea, no tenemos que haber llegado a ese extremo porque la gente, si es responsable, tiene que venir a su hora y sale a su hora. Si hay gente que no responde, pues no me parece mal, nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo, es normal, ¿no? Todo el mundo tiene, y cualquier empresa tiene que cumplir el trabajo, nosotros igual, o sea, me parece muy bien. No tengo ningún problema en fichar. Tendrán que decirme, yo no puedo, es que si no pierdo tiempo, si tengo que venir a un centro... ...cuando yo trabajo en el exterior, tengo que venir cada vez a poner la huella, primero, puedo engañar también a la administración. Y entonces tampoco quiero arañar a nadie, a mí que tienen que decirme, cometido, si no lo estoy haciendo mal... ...tendrán que corregirme y decirme, tendrá que usted hacerlo de esta manera. Mi trabajo se ve que día a día, se ve día a día. Yo estuve en la cabagata de Reyes, estoy, por la mañana vengo siempre a las 8 de la mañana... ...o procuro estar a las 8 de la mañana, cuando a veces vengo de noche, pues me retrasa a veces un poco. Me vería, es un poco especial. ¿Y a usted la han llamado para lo de la huella o no la han llamado? Sí, 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 a mí me han llamado así también. ¿Y se ha negado? No, no, para nada, para nada. Para nada, pero tengo una horilla muy especial. Yo no puedo ir a un centro a cada momento. Si, como por ejemplo, este domingo, tuve que, para hacer un trabajo en la Plaza Mayor, para cerrar un operativo y tal, vine a las 11 de la noche... ...yo no puedo ir a un centro, que es el centro de la Mayor, para ir a un centro, está cerrado. Si tengo que ir desde donde estoy, que a veces ni me he visto para hacer ese tipo de cuestiones, tengo que ir al departamento de la policía a fichar, abrir, no sé qué, no sé cuánto... ...estoy perdiendo casi media hora. Entonces, le estoy fastidiendo a la administración dos horas. En mi caso no es operativo. No, no me grabes, por favor. Bueno, estamos haciendo un reportaje sobre la CGS. Sí, déjame, sí. Vale, vale, gracias. Nosotros hemos querido comprobar cómo ha calado esta medida de control en el pueblo. En primer lugar, nos hemos colado en las cafeterías cercanas, donde sabemos que suelen tomar el café los trabajadores del consistorio. La primera de ellas prefirió no dar la cara, aunque su respuesta es bastante esclarecedora. Hay algún objetivo, quiero decir, echa más tiempo... Es que no te voy a responder, yo no te voy a responder esas preguntas, ¿sabes? Estaría echando piedras contra mi propio tejado, que no voy a hacer, ¿sabes? Pero de alguna manera no estás diciendo que sí. No, 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 yo soy neutra. Sí vienen, supongo que será en el momento que tengan para tomarse la media hora de café. No están como estaba, como antiguamente se veía. Los vecinos de Ponte Areas también tienen que opinar mucho en esto de controlar a quienes les atienden cuando necesitan hacer gestiones municipales. Ah, me parece muy bien. ¿Y por qué le parece este bien? Porque hay que ser responsables del trabajo que están haciendo. Yo por una parte lo veo bien por una parte, pero mal por otra. Bien por la parte de que por lo menos así la gente se sabe que está trabajando, porque hay mucho paro, y por lo menos la gente que está trabajando que cumpla. Pero por otra parte me parece que se está excediendo un poquito, que están controlando mucho a la gente y deberían darle un poquito más de libertad y confianza. Sí, me parece bien que controlen a todo el mundo. Sí, 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 claro, me parece bien que los controlen. Total, al final todos nos controlamos también. Tenemos que autocontrolarnos. Si no somos capaces nos tendrán que controlar. Por el pueblo también nos tropezamos con un histórico de la política ponteareana. Aprovechamos para preguntarle por este sistema. A mí me parece un absurdo. En un ayuntamiento tan pequeño como este me parece un absurdo. Yo creo que lo que hay que tener es confianza en el funcionario y el funcionario cumple. Cumple, normalmente cumple. Ahora, si por fichar con el dedo o no con el dedo va a tener mejor comportamiento, lo dudo mucho. ¿Usted cuando era alcalde puso un sistema en ese tiempo? No, no, no. No, porque yo lo que salía era por los despachos a ver si estaba todo el personal. Y el personal, tengo que decir en honor a la verdad, ahora que no soy nadie, que ha sido extraordinario siempre. Y si no hay ningún contratiempo, se espera que para el mes de marzo todos los trabajadores municipales pongan el dedo.